La séptima jornada del Clasura 2014 llegará este fin de semana, cuando los tuzos del Pachuca reciban a unos hipocampos del Atlante, quienes atraviesan serios problemas de descenso y que tienen que sacar la victoria como del lugar, y el escenario será el majestuoso Estadio Hidalgo, que recién cumple 21 años de inaugurado. La última ocasión que Pachuca enfrentó a los del Caribe mexicano, se registró en la jornada 7 de la apertura 2013, en aquella confrontación, ambos cuadros dividieron en unidades, al igualar un gol, con anotaciones de Daniel Elachita Ludueña, al minuto 9, y Roberto Nani, al 82 de tiempo corrido, vía penal. La última visita del Atlante al Hidalgo, se registró en la jornada 1 del Clasura 2013, en aquella confrontación, y en partido de homenaje a Miguel Calero, los de casa se impusieron, con jerarquía, al son de dos goles por cero, con anotaciones de Darío Carreño, 66. Y Héctor Miguel Herrera, al 89 de tiempo corrido. Los números de Tuzos e Hipocambos desde la temporada 92-93, nos indica que se han enfrentado en 40 ocasiones, con 17 victorias para Pachuca, por 13 del Atlante, y se registran 10 empates. Antecedentes. La última victoria de los de Cancún en el Hidalgo, se registró en la jornada 10 del Clasura 2011. Estas escuadras, han jugado una ronda de cuartos de final, y una semifinal del Balotilla Mexicano. En ellas, Pachuca avanzó y llegó a la final. Desde la temporada 92-93, y en torneo regular, los Tuzos, solo tienen 3 derrotas, jugando como local. Estos partidos, han tenido varias sedes, el Estadio Azul, el Azteco, Nesa, el Hidalgo, y el Olímpico Andrés Quintana Roo. Hornada 7 del Clasura 2014. Tuzos del Pachuca, contra Hipocampos del Atlante. Sábado 15 de febrero, 19 horas tiempo del Centro de México, Estadio Hidalgo. Sábado 15 de febrero, 19 horas tiempo del Centro de México.